En este videotutorial vamos a ver cómo configurar un sitio local donde colocar nuestros archivos. Cuando pensamos en una página web, realmente pensamos en un conjunto de páginas enlazadas unas con otras. Estas páginas forman lo que llamamos un sitio web. En Dreamweaver podemos crear y configurar nuestros propios sitios. Veamos cómo hacerlo. Podemos hacerlo desde el menú Sitio. Encontramos la opción Nuevo sitio con la que comenzaríamos a configurar el nuevo sitio. Pero veamos qué ocurre al pulsar sobre Administrar sitios. En el cuadro de diálogo encontraremos el listado con todos nuestros sitios. Desde aquí podemos editarlos, duplicarlos, quitarlos, etc. Quitar un sitio no significa borrar sus archivos. Solo es quitar la definición del sitio en Dreamweaver. Pulsamos Nuevo para crear un nuevo sitio. El diálogo que aparecerá es el mismo que al editarlo. En este diálogo, configuraremos el sitio. En realidad, lo único que necesitamos es asignarle un nombre. Y luego, elegir la carpeta de nuestro equipo donde queremos guardar las páginas del sitio. Si el sitio es nuevo y aún no tenemos archivos, podemos crear una nueva carpeta. Pero si ya tenemos una carpeta con archivos que queremos utilizar, basta con seleccionarla y abrirla. Con solo estos dos pasos, podemos crear nuestro sitio. Bastaría con pulsar en Guardar y comenzar a trabajar. Pero vamos a ver algunas opciones más en la configuración avanzada. Si elegimos una carpeta predeterminada de imágenes, Dreamweaver colocará ahí las imágenes que se inserten automáticamente. La distinción entre mayúsculas y minúsculas es útil, ya que nos evitará posibles errores si al final subimos nuestro sitio a un servidor. El resto de opciones son más avanzadas y de momento no nos hacen falta. Así que pulsamos Guardar para crear el sitio. Con nuestro nuevo sitio seleccionado, pulsamos en Listo para abrirlo. Los archivos y carpetas de nuestro sitio irán apareciendo en el panel Archivos. Podemos abrir cualquiera de ellos haciendo doble clic. A partir de ahora, iremos creando los archivos dentro de nuestro sitio, creando una estructura organizada de carpetas cuando sea preciso. Y si tenemos varios sitios, podemos ir cambiando entre ellos seleccionándolos en el desplegable del panel. Hemos visto cómo crear y configurar un sitio local. Y si tenemos los tres. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.